Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que es, así la vida es Cuando naces ya te expones al dolor Y de a poco con valor podrás crecer Y como un libro haró el corazón Nos enseñan que el temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y resulta lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo Lo de caigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como un libro al corazón Nos enseñan que el temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y resulta lo común No hay un héroe como tú Sabe Dios Sabe dónde y cuándo Sabe dónde y cuándo La vida nos hará Que has hecho bien Solo vas Con un sueño solo Sabrás Cómo vencer Y como un libro al corazón Nos enseña que el dolor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y resulta lo común No hay un héroe como tú Como tú Como tú Que hay fracasos y maldad